En este caso mueren dos menores de edad en Santandí, justamente circulaban en motocicleta y lo más terrible es que el conductor del automóvil con el que envistieron huyó del sitio y hasta ahora se lo sigue buscando. Escuchen bien, dos menores de edad que circulaban en una motocicleta fallecieron tras ser chocado de atrás, de hacia atrás por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar. El hecho ocurrió en la mañana de este domingo alrededor de las 6.30 horas. En la compañía 2000 Bertoni de Santandí resultaron víctimas fatales los dos menores, uno de 16 años y el otro de 17. ¿Cómo que dos menores en moto? ¿Es el problema en el interior? Totalmente oriundos de la construcción cuyos cuerpos de atención estudiantes fueron encontrados a unos 50 metros de la motocicleta, o sea... Sí, le tiró por el equipo. Pararon de la moto, la moto estaba lejos y el conductor del automóvil huyó del sitio y está siendo buscado por la policía. Y ese cuestionamiento que hace Don Dante es muy válido. Muchos menores de edad en manos de motocicletas, conduciendo motocicletas, está totalmente prohibido. No pueden estar circulando en motocicletas. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la papá? Todo, totalmente. No, cae mucho. Totalmente. Vamos a escuchar entonces lo que decía el comisario Miguel Olmedo, jefe de la comisaría de Santandí. Lastimosamente perdieron la vida en forma prácticamente instantánea. Uno de los cuerpos paró al lado izquierdo sobre la banquina y el otro al lado derecho. La motocicleta a unos 50 metros más distanciada de los cuerpos. Y el automóvil fue a parar en la cuneta con daños materiales. El automóvil sí chocó contra la motocicleta. No sabemos en qué circunstancia, pero chocó contra la motocicleta. Y eso causó la muerte de estos dos muchachos.